Bueno mis amigos, pues aquí estamos en un nuevo juego, bueno nuevo, hace mucho tiempo que jugué a él, lo que pasa que bueno, he mirado por aquí mis carpetillas de juegos y eso y digo, ah, pues mira, pues voy a echar una partidilla Y bueno, es de coches, es de carreras, es de todo, hay golpes, accidentes, atropellos y bueno, no está mal el juego, espero que os guste y bueno, vamos a ver que tal se nos da la partidilla Soy malísimo conduciendo, así que tenedlo en cuenta y bueno, os dejo con ello para que veáis como funciona, así que venga, hasta ahora, al final comentamos Sentamos 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 Signamos Sentamos 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 ¡Gracias! 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 Pero bueno, ahora mismo está aumentada Y es más o menos como lleva el coche Vamos, a ese trapo Tienes que tener muy buenos reflejos como para ello Y lo que más me ha gustado ha sido el final El final ha sido espontrósico, vamos ¡Bomba! ¡Hala! El muñeco por ahí ha salido corriendo Y bueno, la vamos a hacer La imagen es un pelín fuerte Pero bueno, es que es un juego ¿Qué le vamos a hacer? Así que espero que hayáis disfrutado Que os haya gustado Y que me le deis un like Y que os suscribáis Intentaré subir alguna partidilla más que otra de estas Lo bueno de este juego es que hay que ir consiguiendo puntos Puntos me refiero para ir mejorando el coche De amortiguadores, de ruedas, de frenos, de tracción, de todo Entonces se repetirá esta partida más de una vez Y ya veréis como no quedó el primero Porque ahora mismo nos hemos gastado por cerca de 3.000 y pico monedas Y hay que recuperarlas Que en las siguientes carreras hay que cambiar de coche Con este os aseguro yo de antemano que no termino más carreras Este es para esta Y luego para las otras hay que comprar otro tipo de coche distinto Y esto ya ha sido el hecatombe Bueno mis amigos Espero que os haya gustado Que me le deis un like Y nos vemos Así que chaito Bye bye Buen fin de semana Buen fin de semana